¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren! ¡Es un caballo de pecado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por toda la granja! ¡Por toda la granja! ¡Suscríbete al canal! 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 Descansa que mañana muy temprano volveré. Lluvia, 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 vete ya. Otro día volverás. El bebé quiere jugar. Otro día volverás. Lluvia, lluvia, quédate. Deja tus gotas caer. El bebé quiere jugar. Todo el día de llover. Lluvia, lluvia, quédate. Deja tus gotas caer. Por jugar mi hermano está. Todo el día de llover. Lluvia, lluvia, sigue aquí. Deja tus gotas caer. Pues mamá quiere jugar. Todo el día de llover. Lluvia, lluvia, quédate. Deja tus gotas caer. Por jugar mi hermana está. Todo el día de llover. Lluvia, lluvia, quédate. Deja tus gotas caer. Pues papá quiere jugar. Todo el día de llover. ¡Miren! ¡Está dejando de llover! ¡Hurra! Lluvia, 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 ya se fue. Otro día volverás. Ahora es tiempo de jugar. Día de sol perfecto estás. Dewey, no juegues con tu comida, cariño. ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi A, B, C? No. ¿Mi 1, 2, 3? No, Dewey. Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer. La cuchara hay que usar para tu sopa. Disfrutar. Estar muy caliente puede estar muy caliente. ¡Sórbelo! ¡Sórbelo! ¡Masticar! Masticar. Munch, munch, munch. Munch, munch, munch. Hay que molerlo bien. Hay que molerlo bien. Hay que tragar. Hay que tragar. Munch, 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 munch. Tus dedos no. Mis dedos no. El tenedor. El tenedor. Coge tus verduras. Cojo mis verduras. Así está bien. Así está bien. Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien ¡Dui! ¡Mira lo que estoy haciendo! Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar ¿Lo hiciste bien? ¡Lo hiciste bien! Espera un poco, Dui Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos ¡Ahora estás limpio! ¡Ahora estoy limpio! ¡Guau! ¡Hay tanto que recordar! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Gracias!